Hola amigos, bienvenidos a otra aventura con Acospi. Hoy me he despertado llena de amor y tenía muchas ganas de compartir todo este amor con ustedes. Una de las cosas más importantes en la vida es ser amable con otro. ¿Recuerdas alguna vez cuando compartiste tus juguetes con un amigo o amiga? ¿O cuando ofreciste ayuda a alguien? ¿O quizás alguien te dio un cumplido por algo que has hecho bien? ¿Recuerdas cómo te sentiste? Así, así, de la misma manera, tú puedes demostrar a los demás cuánto te importan y hacerlos sentir bien. Siempre que seas amable con los demás, lo mismo recibirás. Es increíble. ¿Qué puedes hacer para demostrar a los demás cuánto te importan? Quizás puedes decir por favor y gracias, o darle ánimo a alguna amiga o amigo, o quizás puedes ayudar a alguien. Acá va una canción que puedes cantar a todos aquellos que son especiales para ti. Cerca, lejos o allá, tú conmigo siempre estás. Cerca, lejos o allá, tú conmigo siempre estás. Piensa a quién te gustaría cantarle esta canción. Quizás a mamá, o a papá, o a tu hermana o hermano, o a lo mejor a tus abuelitos, a la maestra, a algún amigo o amiga. Nuestra familia es muy importante. ¿Qué puedes hacer para demostrarle cuánto los quieres? Quizás le podemos dar un abrazo fuerte, fuerte, y decirle cuánto los queremos. Ah, también puedes ser amable con tus hermanos. Puedes escuchar a tus padres, puedes ayudar con las tareas de robar. En el colegio puedes oír la lección sin interrumpir. Sí, también puedes compartir con tus amigos de la clase. Es más, al ir a casa puedes cantar mi canción. Cerca, lejos o allá, tú conmigo siempre estás. Cerca, lejos o allá, tú conmigo siempre estás. A mí, ser amable y cariñosa me hace sentir muy feliz. Inténtalo todos los días y seguro te sentirás tan bien como yo. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, dale me gusta y suscríbete a mi canal para que no te pierdas mis próximas aventuras. Nos vemos pronto.